Hola, bienvenidos a mi canal, soy Dami y continuamos con Spiro 3, el año del dragón. Hoy vamos a entrar en... Arrecife Encantado. ¡Spiro! Necesitamos tu ayuda urgentemente. Los demoníacos magos gatos de Felineia han asaltado nuestro castillo y capturado a la princesa. Como no los paremos rápido, la obligarán a casarse con el príncipe Adrael. ¡Ay! Ya tengo yo que ayudar en problemas estúpidos. Si son gatos no serán tan malos. Seguro que son adorables y que el príncipe Adrael también es adorable. A ver, vamos a por este barril. ¡Ey! ¡Ey! ¡Cálmese usted! ¿Qué tenemos ahí? Vidas por las que no me voy a sacrificar. Me ha disparado con una ballesta, me ha aparecido. ¡Ah! ¡Uy! ¡Que me voy para abajo! Vale, no hay nada. Vamos a subir. Sube, sube. Más joyas. ¡Ay! ¡Esto sí son monos! Bueno, el grito es un poco... ¡Uy! ¿No los puedo matar? ¿Tengo que matar al gato? ¿En serio? ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No me dispare usted! Vale, ya está. ¡Hola! ¡Ay, pobres gatitos! Si es que se parecen a Miku y todo. ¡Date prisa, Spiro! Si no llegamos al castillo enseguida, van a obligar a la princesa a casarse con ese fracasado del príncipe Adrael. Vale, así que todo este asunto es simplemente vuestra opinión. Porque opináis que es un fracasado. No es que sea mala persona ni nada. Bueno, y tampoco es que sea un fracasado. Es eso, vuestra opinión. ¡Ay! ¡Ah, vale! Sí que les puedo hacer algo mientras los gatos les están echando su magia. ¡Ven, gatito, gatito! ¡Uy! Gracias, Zoe, porque estoy a punto de morir. No tengo a Sparks. ¡Ay! Quiero esta joya, por favor, gracias. Y esta también. ¿Y moriré aplastado? ¿Hola? Sí. Vaya, bueno. Al menos he pasado. No era lo que tenía pensado, pero vale. ¡Hombre! ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Mi día de suerte. Creo que el concepto día de suerte y que aparezcas tú no pegan. ¡Si sientas joyas! Venga. Una decisión muy sabia, Spiro. Les diré a los magos que levanten las escaleras inmediatamente. Por cierto, buena suerte en el rescate de la princesa o en lo que sea que tengas que hacer. Siempre estás enterado de todo. Está bien, porque así sabes cómo... ¡Ay, va! Me ha dado en todo el cocoro. Porque así sabes cómo chantajearme, ¿verdad? Vale, pues... ¡Ey! ¡Ey! ¿Hola? Ah, vale. Sube, sube, sube. Me ha estimado, guarro. Dame mi dinero. A ver. Sube, sube, sube. Sube, sube. Bien. No. No. Y no. Not today. A ver. Ahí están esos magos a los que tendré que matar. Pobre. Solo son gatitos. Me da pena. Los rhinos no me dan pena. Fuera. Ya es que les tengo manía. Esa agua seguro que no la tengo que tocar. Se parece mucho a la del Spiro 1. Eh, no puedo subir. A ver, tú. ¿Qué te pasa? No hay tiempo que perder. El príncipe Azrael y su ejército de gatos están a punto de robarnos a nuestra pobre princesa. Pobre princesa. En fin. Aquí hay joyitas. Estaban escondiditas. Vale. Vamos a subir. Si no, seguro me las dejaba. Supongo que el camino continuará por aquí. Eh, sube, suena. Ahora, sube y sube. Vale. Eh, ahí hay un huevo. Ahí hay un huevo. Eh, camino. Vale, vamos a por el huevo. Uh. Benjamín. Y este fuego que hay aquí. ¿Será para matar a todo lo que me encuentre? Si hay, hay un gato. Y... A ver. Vamos a subir por aquí. Mientras se rompe la cosa esa. Porque aquí tenemos... Uy, espera que no puedo. A dos mininos. Vale. Mato a los dos. Y aquí tenemos a otro minino. Y esto. Y... Bueno, en realidad supongo que será para esto. Pero bueno. Vale. Y tenía otro minino por ahí. ¿Y ahora qué va a hacer si no tiene...? Se estampa contra el suelo. Ay, espera, no. A ver. Ah, por cierto. Ahora que me doy cuenta, solo han salido las joyas cuando eso se ha estampado. Cuando el miso se ha estampado. No cuando yo... Le he dado con el fuego. Qué curioso. A ver, espera. Minino, vas a morir. Dame esa joya que guardas en tu interior. Bien. Y la joya se queda arriba y hay un huevo. Bueno, voy a volver a subir. Espera. Recojo esto. Y ahora sí, vuelvo a subir. A ver, que no estoy muy segura yo de por dónde es. ¿Será por aquí? Por aquí llego. No sé, eh. A ver, voy a por esta joya primero. Ahí hay más joyas. Vamos, llega. Uy, uy, que me caigo. Que me estozolo. No, por favor. Ah, mira. Y ahora puedo subir aquí, subespiro. Y ahora sí que llego, vale. Se hace así. Hola, bonito. Uy, me ha estornudado en la cara. Qué asco. Seguro que ahora pillo el tifus o algo. Estos críos que siempre te estornudan y te tosen en la cara. ¿Tú qué? ¿Algo que decir? Acabo de darme cuenta de una cosa. Los magos solo acordaron que levantarían las escaleras. En ningún momento hablaron de bajarlas después. Esos tipos son muy listos. ¿No crees? Me recuerdan a alguien. En fin. Tira para arriba. Ahora que han muerto los magos. Y teníamos un camino aquí a la derecha. Así que voy a subir a la parte alta otra vez. Vale, aquí estamos. Y ahora podré entrar por aquí. Vamos allá. Uy, creo que había un mago a la izquierda. Y no le he hecho mucho caso. Muere. Uy, es verdad que con fuego no les puedo hacer nada. Es que estaba pensando en el de la ballesta, que está aquí. Quita. Ah, mira, ese es el que me había dejado. Vale, no pasa nada. Pues ahora cuando salga lo frío. Uf, me estoy muriendo. Bueno, da igual. Buenas. Buenas. Ya sé yo a quién se las has comprado. Vale, me acuerdo de esto. Primero voy a matar a la rana. Que me hace falta. Mira, vamos a coger este. Y lo vamos a poner aquí. Y vamos a coger este. Y lo pondremos aquí. Porque ahora con la florecilla me puedo subir. De esto sí que me acuerdo. Aunque sé que se me complicó en cierto momento. Pero bueno, de momento es fácil. Vale, tenemos esto. Y ahora creo que había que echarles fuego. Sí. Para encogerlas. Vamos a romper esto. Y ahora. Ahora lo hacemos al revés. Y ponemos esa ahí. Y la florecita aquí. Entonces ahora me puedo subir a la florecita. Luego al champiñón. Y volamos. Muy bien. Vale, y aquí tengo más. A ver qué piense. Vale, ponemos el saltarín aquí. No. Aquí. Y la florecita. La ponemos aquí. Entonces. De aquí a aquí. Y... Tenemos la florecita esta. Vale, otra más. No sé para qué será. Y ahí no puedo entrar. Vale, vamos a dejar esto por ahí. Y vamos a quemar estas y hacerlo al revés. La flor aquí. Y la seta saltarina aquí. Y me voy a llevar la semilla. Vamos allá. Ajá. Vale. Aquí estamos. Entonces ahora he hecho aquí la florecita que me han dado. Y subo. Bien. Y tú no era que no podías subir. Me he encontrado este huevo cuando venía hacia aquí. Creo que lo ha puesto una hoca dorada. Tenemos que seguir. Ya casi hemos llegado a la cima. Pero ¿por qué tengo que acompañarte? Es que a veces no entiendo mucho. Como que me piden ayuda. Y no sé. Es que a mí no se me ha perdido una hoca. Lo has hecho muy bien hasta ahora. Toma. Coge dos semillas más. Vale, gracias. Voy a por la joya primero. Aquí hay otra. A ver. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Vale. Voy a poner... Esta aquí. Pero ¿creces o no? Ahora. Vale. Y... Me tendré que llevar... Estas otras. Vale. Vamos a dejar... Una por aquí. Y la otra por aquí. ¿Por qué no crece? Ahora. Y... Esto es lo que se me complicaba de pequeña. Pero yo ahora entiendo que tendré que... Coger impulso. A ver. Uy. A ver. Vuela. Y... Bien. Bien. Vale. Así. Así es la cosa. A ver. Me voy a llevar una. Al camino. Y la dejaremos aquí. Yo que sé. ¿Qué era esto? Barrilitos. Barrilitos para mí. Vale. Aquí puedo subir sin flor. Veamos, veamos. Vale. Voy a traer primero... Esas. Y voy a dejar una aquí. Y vamos a por la otra. Y la dejamos aquí. Y entonces la cuestión es que yo no puedo subir aquí con la florecita. Así que tendré que quitarla. Y quizá cambiarla por uno de los champiñones que hay en la parte anterior. Voy a cambiarla por este de aquí. Así. Y coge el champiñón. O la semilla. Me subo la florecita. Y de la florecita salto y vuelo. Vale. Y ahora tengo otro champiñón. Que vamos a poner aquí. Así. Entonces ahora se supone... Y solo se supone... Ha llegado. Vamos. Vamos, Espiro. Bien. Yo he llegado primero. Me pertenece. Por fin he encontrado la legendaria oca dorada. Puedes quedarte con otro de sus huevos como recuerdo. Pues gracias. Seguro que son huevos de la oca. No sé yo, eh. Igual te viene defectuosa. Vale. A ver. Vamos a romper esto que tiene toda la pinta de... Albergar un secreto. Ay, mira. El cofre de antes. Pues vamos allá. Bien. Y se me ha abierto la verga. Uy, acá hay un montón. ¿Ya no hay más? Vale. Salgamos. Vale. Estábamos diciendo que ese gato debe morir. No hay por aquí nada. No. Ven. Pobrecito. Ay, mira. Ahora se me colocan así bien puestas. Bueno, pues entonces a ver qué hay por este lado, que todavía no hemos ido. ¡Ey! ¡Avalancha! ¡No! ¡Qué violento! ¡Uy! Mira que tengo a Spar ya medio muerto, eh. Acabo de ver al príncipe Adrael corriendo hacia el castillo. Tenemos que pararlo antes de que rapte a la princesa. ¡Qué pesadas! ¡Que sí! Venga, vamos allá. ¡Uy! Que me matan. Aquí entre todos. ¡No! 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 Había por aquí... ¡Uy! ¡Quita! ¡Ay, mira un sapo! ¿Dónde estás? ¡Sapito, sapito! ¡Vale! Rompamos esto. Y esto. Y esto. ¡Ah, huye! Vale, ya recogemos todas las joyas. Todas Spar, no te dejes ninguna. Parece que broten de la tierra. Vale. ¿Y por dónde se entra? Por aquí. Buenas. Hola, Spiro. ¿No te parece encantador el príncipe Adrael? Por supuesto. Las hadas y los magos no quieren que nos casemos. Así que vamos a fugarnos. Me parece bien. Por cierto, Adrael dice que puedes quedarte este huevo si no le cuentas a nadie a dónde hemos ido. Si no sé a dónde vais. Pero vale, el huevo me lo quedo. Sakura. ¡Ay, se la ha escapado! Podría saber si se la ha dado Sparks. ¡Jolín! ¡Ay, mira! Tengo ahí del sargento Bird para entrar. A ver. Vale, me quedaban cosas por ahí. Creo que sí. Vamos a subir. A ver si sí, ¿ves? Me quedaban cosas. ¡Uy! Tengo la vasija esta. Y ahí que hay otro gato. ¿Cuántas cosas? ¡No! Coge las Sparks. Gracias. Vamos a por esas también. Está aquí todo muy bien escondido. Ah, esto es lo que me lleva a la base del sargento Bird. Ajá. Bueno, pues lo voy a hacer ya que estoy. ¡Muere! Vamos allá. Buenos días, Spiro. Buenos días. Me encantaría quedarme a charlar contigo, pero llego tarde a... Una cita con un hada amiga mía. Claro. Somos solo amigos. Ya sabes. Una relación estrictamente platónica. Lo entiendo. No, no. ¿Eh? ¿Por qué me miras así? ¡Ay! A ver. Cuéntame. ¿Dónde estabas, James? ¡Oh! Se supone que habíamos quedado en el templo hace una hora. Y no me pongas la excusa de... Asuntos de seguridad nacional. De siempre. Aunque la verdad es que da igual. Porque el templo está repleto de brujas gato asquerosas. Tendremos que cancelar nuestra cita. Bueno. A menos que quieras luchar contra las brujas. Debería dejarte aquí plantada, pero en fin. Como seguramente habrá un huevo de por medio. ¡Muere! ¿Dónde hay más? ¡Uy! ¡Ey! ¡Ahora! Si es que además vienen hacia mí. ¡Ay! Ahora. Ahora. Tampoco hace falta que haga mucho. Me queda una. Hola. Me intentarás atacar por la espalda, ¿verdad? ¡Oye! Ahora. Aquí está. Ven, 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 ven. ¡Ahí! ¡Qué bien que esos lanzamisiles han servido para algo después de todo! Espero que tu puntería sea mejor que tu puntualidad. Porque aún quedan muchas brujas en el templo. Tú sí que eres asquerosa. En fin. Vamos allá. Como se ríen. Como brujas. Ven a por mí. Así es aún más fácil. Ven. ¡Uy! ¡Ey! ¿Puedo romper los cristales? ¡Qué guay! Ese se ha roto. ¿Y puedo salir? ¡Ey! No, no puedo. Ha chocado el misil, así que no. ¡Ay, qué lag! Toma. Y toma. James, debo admitir que me has impresionado. Aún quedan algunas brujas y esta vez van en serio. Han convertido el suelo en una superficie de lodo azul mortal. Ten cuidado. ¿Lo tendrás? Sí, lo tendré. En fin. Parece que ahora se comporta un poco mejor. ¡Ey! ¡Que me disparan! Espera. ¡Ah! ¡Guarras! ¡Jolín! Es que... Ya he perdido a Sparks. ¡No! Tercer intento. Venga, ahora estoy con Sparks. Bien. Bueno, ya no está bien. ¡Cacho guarras! Tío. ¡Ah! ¡Ah! Es que es un poco lento para esquivar. ¡Ay! Dale a alguien. Vale. Muy bien. Muy bien. Así. Ah, prefiero que vengan de lejos. Porque así puedo esquivar. Vale, me queda una. Muéstrate. Aquí está. ¡Ah! Lo conseguiste, James. Ya sabía yo que por algo eras el líder del movimiento Colibrí de Resistencia. Ahora no me hagas la pelota. Ahora tenemos el templo para nosotros solos. Pero antes... Tengo que darte un regalo. Vale, lo acepto. Pero luego cortamos. No quiero saber nada más de ti. Simplemente tenía que salvarte la vida, ¿eh? Que tampoco soy tan cruel. Esta que está aquí. Ajá. Vale. Por aquí. Se podrá... ¡Uy! Sí. Vale. Y esta... Estaba por aquí. Estaba por aquí. ¿Pero dónde? Está ahí abajo mismo. Espera. ¡Ah! Cámara asquerosa. Sí. Ajá. Ah, está ahí enfrente. Pues voy a subir. No me la juego. Vale. Desde aquí mejor. ¡Vamos! A ver ahora. Ajá. Eso creo que es donde estaba Ricachón. Creo que es aquí mismo. Sí. Vale. Eso es casi el principio ya. Aquí. Ya la veo. Y eso es el principio. Aquí. Aunque da otro. Allí. Espera que subo. Vuela, Spiro. No te caigas. Que no se caigan Sparks. ¿Tanto das? Sí. Perfecto. Nivel completado. Bueno, pues me despido. Dadle a like si os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Y nos vemos en el próximo vídeo. 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 Y nos vemos en el próximo vídeo.